Odalis Michelle Mendoza Pillajo, quien ostenta el título de Reina Provincial del Folclor Napo 2024-2025, es candidata a Reina del Folclor Nacional, representando a la provincia. El evento se desarrollará el 2 de agosto a las 19 horas 30 en el Cantón Santa Rosa. Dentro del torneo galante, se elige también la dignidad de señorita popularidad, en la que se puede apoyar con un like. La votación se cerrará este viernes 2 de agosto a las 18 horas, en la que inicia el evento galante. Para ello, se han considerado los siguientes aspectos. Primero, la candidata con más reacciones será la ganadora. Segundo, solo serán válidos los votos generados desde cuentas reales. Si se verifica que las cuentas son falsas, la candidata quedará eliminada de esta dignidad. Odalis, en su cuenta de Facebook, textualmente indica Cada voto, cada palabra de aliento, cada gesto de apoyo significa mucho para mí. Quiero agradecerles de corazón por el apoyo que me han brindado hasta ahora. De esta manera, Odalis busca mostrar al país la riqueza y la belleza del folclor de la provincia de Napo y dejar nuestra cultura en lo más alto. Como medio de comunicación, auguramos el mejor de los éxitos. Hola, mi linda gente de Napo. Quiero pedirles, por favor, que me ayuden comentando, compartiendo y con un like en mi foto. Estoy con la candidata a reina nacional del folclor representante. Con edición de Diego Acosta, informó Rocío León, Noticias al Día.